Pese al poco tiempo de trabajo en la cancha que ha tenido con la selección mexicana de fútbol, el técnico argentino Gerardo Tata Martino afirmó que tiene mucha ilusión de que muestren ante Chile parte de la idea futbolística que pretende implementar. Mi optimismo y mi ilusión para lo que pueda llegar a ver en el partido es lo rápido que se acomodaron a una idea de juego. La verdad que lo que he visto en los entrenamientos me genera mucha ilusión y tengo muchas expectativas de lo que pueda llevar a ver en el partido con Chile. El entrenador nacional destacó la actitud del futbolista mexicano. Es ser dinámico y con una muy buena técnica en lo que se puede apoyar para recibir nuevos conceptos y llevarlos a cabo. Me da mucha satisfacción la gran predisposición que tiene para el trabajo del futbolista mexicano. Siempre bien dispuesto, siempre con entrega total, no se guarda nada y así lo hemos vivido tanto en lo que hicimos en el CAR como en estos cinco entrenamientos que llevamos. Martino dejó en claro que México tiene la materia prima para trascender y alcanzar ese ansiado quinto partido en una Copa del Mundo. Pero para ello, debe dominar el estilo de juego que pretende. Con información e imágenes de Ricardo Blancas. Enviado a San Diego. Notimex.